...con Gerardo Sotelo, a quien le damos la bienvenida a Desayunos Informales. Estamos con ustedes. Estamos aquí de la sede del Partido Independiente, donde hoy cierran la campaña, estuvieron a hacer por Colón y recorriendo el litoral, y hoy cierran aquí en Montevideo, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo terminas vinculándote con la política? Y de este lado. Bueno, ¿cómo andan? Buen día para toda la gente. Y termino, como siempre, te pasan las cosas en la vida a través de los amigos, te llevan, así como te llevan por el mal camino, te llevan por el buen camino. Y en este caso, ahora que estamos cerrando la campaña, y que todo parece que ocurrió hace tanto tiempo, y fue hace apenas un par de meses, la verdad que estoy muy contento de haber tomado esta decisión. ¿Y qué es lo que te lleva a resolver ir por acá, siendo periodista, con tanta trayectoria, ya quedás etiquetado dentro de un partido que quizás, como periodista, podías estar más neutral? Yo creo que es todo parte de lo mismo. O sea, mi generación decidió hacer periodismo como una manera de luchar por la libertad, de luchar por la democracia en aquel momento. Después, a medida que fueron pasando las décadas y que eso fue consolidándose, por suerte, empezamos a trabajar en beneficio de la comunidad en el sentido más amplio. O sea, la política en el sentido no partidario, sino el sentido de resolver los problemas de la comunidad. Hasta que un día, bueno, nada, simplemente creí que había cumplido una etapa y que podía comenzar otra. ¿Y por qué ahora? Yo, bueno, ahora porque se dio la circunstancia. Probablemente antes, porque tenía más expectativa de desarrollo profesional en otra época de mi vida, como son dos caminos incompatibles, por lo menos en lo que tiene que ver con el periodismo político, quizás antes no lo hubiera hecho. Mónica Botero, también periodista, también integra del Partido Independiente. ¿Crees que era como un momento, tú has hablado mucho de la necesidad del recambio por fuera del partido político, la necesidad de cambiar por ayudar a que la democracia funcione de la mejor forma? ¿Crees que también viene por ahí esta idea de elegir este momento puntual de la historia para hacerlo? Es probable, en todos los sistemas democráticos del mundo aparece esta demanda de gente de afuera del sistema, pero no outsiders en el sentido riguroso. Yo no me considero un outsider, yo soy una persona que llega recién al trabajo político partidario, pero desde un lugar de mucho compromiso con lo político, no con lo partidario, pero sí con lo político. Entonces, de algún modo, si bien cambias de lugar y cambias de función, es algo que es un ámbito en el cual sentías que pertenecías, porque después de todo, el sistema político y la ciudadanía tienen vasos comunicantes, en una democracia no puede ser de otra manera. Entonces, uno como ciudadano critica y es necesario que se critique, pero al mismo tiempo, los políticos que ocupan las bancas y los ministerios y las intendencias son los que nosotros llevamos hasta ahí. Por lo tanto, podemos sentirnos defraudados, podemos sentir que nos traicionaron o que fracasaron, pero reconozcamos que son aquellas personas a las cuales nosotros le confiamos nuestro voto. Claro que sí. ¿Y cómo llega la invitación de Pablo Mieres, que es alguien que conoces desde que sos adolescente, de los 16, 17 años? Bueno, hubo contactos de amigos durante algún tiempo, hasta que finalmente vino esta propuesta. Con Pablo siempre nos veíamos con cierta regularidad, como con otros dirigentes políticos, que te encontrase a tomar un café o a comer, pero en el caso de Pablo, por la relación de amistad y de vecindad. Así que se dio todo de manera natural, porque además él sabía, por otra parte, que yo era votante del partido desde siempre. ¿Qué te dijo tu familia? ¿Cómo se tomó esto? ¿Tus ocho hijos, tu madre? ¿Cómo tomaron esta distancia? Seis. Bueno, de distinta manera. Lo tomaron de distinta manera, con mucha preocupación, con mucha curiosidad, con mucho honor también, como un lugar muy destacado. Para una familia que no se ha dedicado a la política es algo que siempre genera ese tipo de expectativas. Pero, ¿sabes qué? Obviamente lo que es tema es que yo estoy en un rol político, pero no es tema la campaña. Obviamente hay un gran apoyo que también se va a reflejar en el voto, pero yo no hablo de política con mi familia en el sentido este. No le digo, che, mirá que tenés. No, claro. Yo, en todo caso, a mis hijos, algunos de mis hijos, digo algunos, porque otros son más chicos, pero han estado aquí en el lanzamiento de la candidatura, algunos van a ser delegados en la elección del próximo domingo, pero yo creo que hay que mantener el vínculo familiar, el vínculo de los afectos, del amor, fuera, por encima de cualquier otro tipo de contingencia. Gerardo, ¿con qué te encontraste en esta campaña viendo justo este periodo desde otro lado? ¿Con qué te encontraste capaz que no te esperabas el recorrer el país, el recorrer el interior, pero todo con una mirada distinta? Bueno, me encontré muchas cosas, todas muy gratificantes. Me encontré con todos los colegas de todo el país, gente a la cual yo no conocía, periodistas extraordinarios, grandes profesionales, de los cuales, obviamente aquí en Montevideo no tenemos noticia, y fuera de sus ciudades, de sus departamentos tampoco, pero programas de radio, de televisión, prensa, gente de un gran nivel que además me recibió con muchísima generosidad y con muchísimo afecto, ¿no? Eso lo quiero destacar porque vale la pena. Después te encontrás con gente que te conoce del trabajo profesional también en todo el país, y en general, en especial formando parte de un partido más pequeño, la gente te sigue tratando como alguien que más allá de las posiciones del partido, es alguien ecuánime, ¿me explico? Bueno, entonces están los que se te acercan porque quieren cambiar el gobierno, los otros, los que, bueno, te buscan a ver qué opinás sobre distintas cosas, pero, y básicamente con esa doble dimensión, los problemas locales, que para cada comunidad departamental, para cada capital, ciudad, o cada departamento, es un mundo, porque de verdad que allí se juegan las chances del desarrollo, pero al mismo tiempo ver cómo en cada lugar y en todos los lugares se reproducen los principales problemas que enfrenta el país, que así te lo dice la gente, que es el problema del empleo y el problema de la seguridad. Eso es en todo el territorio, independientemente de lo que digan las cifras, digo, no independientemente, pero hay lugares donde la seguridad, de verdad que es un problema dramático, ni que hablar Montevideo, la zona metropolitana, pero Maldonado y San Carlos, por ejemplo. En otros lugares lo es menos, pero de todas maneras la gente lo vive con mucha angustia. Y al mismo tiempo los problemas de empleo, ¿no? Esos dos son los grandes temas que te plantea la gente, desde Artigas hasta Rocha, en todo el país. Y en el caso de que seas legislador, estás segundo en la lista, luego de Pablo Mieres, ¿qué proyectos de ley te gustaría impulsar a justamente que estás hablando de todos estos temas? Sabés que me han preguntado antes eso y la respuesta es que no he pensado en ninguno en especial, porque me metí de cabeza en la campaña, a defender las ideas y las propuestas del partido, a escuchar lo que te planteaba la gente. Hemos ido afinando mucho las propuestas sobre todo de seguridad y de micro y pequeñas empresas, no porque no estuvieran en el programa que estaban, pero hemos ido afinando las cosas porque nos hemos encontrado con la demanda de la ciudadanía en estos temas y hemos querido devolverle precisamente nuestra preocupación convertida en propuestas. Pero no son temas en los cuales yo tengo una expertiz determinada. Sí me gustaría seguir insistiendo porque la justicia nos dio la razón en nuestro recurso de amparo. Yo estuve en el programa hablando de este tema. La justicia resolvió condenar a la presidencia de la República por violar la Constitución, un hecho que no tiene antecedentes. Con publicaciones en la página web. Sí, salvo que ayer el presidente volvió a violar la Constitución. Estamos en una campaña electoral y quizás la inminencia de las elecciones no nos haga reparar en estos dos hechos. Que la justicia condena a la presidencia de la República por violar la Constitución y que el presidente de manera deliberada, descarada, cite al Palacio, yo puse en un Twitter, cite a la presidencia de la República la fórmula del oficialismo para poner al servicio del Frente Amplio la institución presidencia de la República. Es algo, yo no sé si tiene antecedentes, pero hacerlo con ese descaro a una semana de que lo condenó la justicia por violar la Constitución es algo de una gravedad, como probablemente no haya otro tema ahora en el país. Entendemos que los candidatos, los partidos, el Parlamento está en receso, el gobierno aún tiene mayoría. De no ser así, estaríamos ante una situación institucional francamente delicada. Pero bueno, tanto el presidente Vázquez como Daniel Martínez y Graciela Villar decidieron participar en una especie de contubernio político electoral de la peor especie, sin advertir, Vázquez sabe lo que hace, Daniel Martínez no lo sé, pero ayer violaron los tres la Constitución. En realidad el que violó la Constitución fue el presidente con la anuencia de quien pretende estar en ese lugar, a esta altura uno tiene la obligación de pensar que si Daniel Martínez estuviera en el lugar que ayer estaba el presidente Vázquez, también hubiera violado la Constitución. ¿Iban a tomar alguna acción al respecto? No lo tenemos claro, nosotros estábamos recorriendo el litoral, yo me comuniqué con el doctor Pablo Don Ángelo, que es nuestro asesor jurídico, que es quien hizo el pedido de amparo que finalmente condenó a la presidencia de la República. Sinceramente, Tabaré Vázquez nos superó, es decir, superó nuestra capacidad de asombro, no porque no esperáramos algo de esto de Tabaré Vázquez, a quien todos conocemos, sino porque de verdad que estamos preocupados de hacer el cierre de la campaña en Montevideo, nos queda Canelones y San José, la gente, nuestros militantes están repartiendo listas, estamos en las cosas que tienen que estar los partidos políticos. La semana pasada tuvimos que distraer nuestros recursos para ir a la justicia a pedir que nos amparara porque el presidente estaba violando la Constitución, pero lo hizo de vuelta esta semana. Entonces, sinceramente, no sé qué vamos a hacer, tenemos pocas energías más de las que tenemos, pocos recursos, no queremos que nos quite el foco de la campaña electoral, nosotros queremos, respetando la Constitución y respetando los resultados, que la gente resuelva a quien votar, pero no vamos a entrar en la provocación de Tabaré Vázquez y, por cierto, no vamos a violar la Constitución ni a aceptar que la viole. Gerardo, hoy es el cierre aquí en Montevideo, ¿a qué hora? Para aquellos que quieran acercarse aquí a 18 de julio 2014. Creo que a las 7 de la tarde. Bueno, en un ratito estará en tu Twitter, en las cuentas se podrán ver. Si vienen a las 7 de la tarde, si vienen a las 7 va a haber gente. 7 de la tarde me confirman acá de producción. Ahí está, 18 de julio 2014, un local enorme, precioso, el local de campaña del partido, en 18 entre Pablo de María y Martín C. Martínez. Gerardo Sotelo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes, a toda la gente que está en estudios, todos colegas y gente muy querida y respetada. Y bueno, gracias por todo este tiempo y todo este apoyo. Muchas gracias a ti. Bueno, volvemos con ustedes, nos vemos en un ratito nada más. Dale, gracias Inés, un beso grande a Gerardo. Grande el beso para Gerardo, hace pila que no lo veo. Qué bárbaro, político, ¿no? Cómo se animó a dar ese paso, ¿no? Arriesgado, además. Arriesgado también, por supuesto. Por supuesto, pero bueno, lo vemos muy comprometido. No con el horario, digamos, del cierre de campaña. Pero bueno. Bueno, momento.